El día del idioma es una fecha muy importante, en la cual hacemos memoria a aquellos autores que marcaron la historia de la literatura. Este homenaje es principalmente a Miquel de Cervantes Saavedra, por su obra El ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, obra que logró llegar a todo el mundo posicionando la literatura y promoviendo el amor por esto. El Colegio Cooperativo no dejó pasar desapercibida esta celebración. Los estudiantes del grado décimo y primero de esta institución resaltaron a través de coplas, cantos, obras de teatro, bailes y demás actividades la importancia de la lengua española. En esta institución, la participación de los padres de familia también es fundamental, pues ellos motivan a sus hijos y los apoyan trabajando juntos. Mamitas y papitos participaron de coplas y bailes alusivos a esta fecha tan importante. El valor del mes, la alegría, evidentemente fue protagonista. De igual manera, en esta izada de bandera se celebró el Día de la Secretaria y se le rindió un homenaje especial, resaltando su labor en el colegio. Dos izadas de bandera, una para primaria organizada por primero con dramatizadas como caperucita verde, bailes tradicionales y coplas, y otra para secundaria organizada por el grado décimo de igual manera con actividades similares que destacaron la unión tanto de docentes, padres de familia y estudiantes para hacer esto posible. Cada día en esta institución es una experiencia nueva, en la que todos demuestran sus habilidades, su talento, valores e intelecto en las diferentes actividades que realizan y que para esta ocasión se demostró en la izada de bandera organizada con mucha dedicación junto a sus docentes. Aplicando valores y descubriendo el mundo mágico de la lectura y la riqueza de nuestro idioma en este colegio que es orgullosamente cooperativo. ¡Gracias por ver! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete al canal de la campanita! ¡Suscríbete al canal de la campanita!